Muchas gracias. Nos vemos. Y también nos alegra, Luis Novaresio, que por lo menos ante unos mediadores, Aníbal Fernández, el prepotente, el machito, le haya dicho a nuestro compañero, Nick, te pido disculpas. Habría que ver si son sinceras las disculpas. Muy buenos días, Luis Novaresio. Muy buenos días, Nación. Buen día, Nación. Buen día, Luis, Marina, Débora. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Hola, ¿qué tal? Sí, es cierto, ¿no? O sea, ¿vos sos psicoanalizado, Luis? Sí, sí. Bueno, viste que hay una corriente de psicoanálisis que dice que las disculpas no reparan. O sea, que la disculpa, bueno, ya cometiste el hecho y no repara. La disculpa rápida. Un segundito, por favor, despídalo, Martín, así, que lo despidan y que no se cruce con las cámaras, como iba a decir el Rucau, que estuvo una hora pidiendo disculpas. Sí, igual tiene salida sin cruzarse. Pero qué lindo que el invitado nos pase por el medio. A ver, pasé entonces por el medio para que se vea bien. Dale, pasé. Me voy a ir a la cara de vos. Bien, por delante todas las cámaras. Muy bien, muy bien. Es cierto, cuando, viste, cuando se mandan una grande, una grande, y te dicen, bueno, bueno, ya pasó, ya pasó, disculpame, 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 lo mismo que nada. No, peor es cuando dicen, si te sentiste agraviado, te pido disculpas, que es lo que dijo Aníbal. O sea, ni siquiera reconoció. Viste que uno puede pedir perdón, si bien no repara, es reconocer que estuviste mal, o por lo menos que el otro entienda que así fue. Hoy estoy con las frases, las disculpas como las renuncias son incondicionales. Claro. Si yo te digo, ah, sí te ofendí, entonces no estoy convencido que te pido disculpas. No, por supuesto. Hay que decir, te pido disculpas porque te ofendí. Punto. Ahora, Luis, yo obviamente hablo por mí. No se puede seguir soportando a esta gente que te propotea cada cinco minutos. Porque no solamente está lo de Aníbal, que tiene un nivel gravísimo, yo comparto, compartí que es gravísimo lo de Aníbal, ¿no? Claro. Gravísimo, no se te puede escapar, lo escribió a través de un tuit. Gravísimo, no es normal, Luis Juez, ayer, todo el mundo te pregunta, y vos te sorprendés, yo me quiero seguir sorprendiendo porque no es normal. Pero también es una animalada lo que dijo defendiendo al adiestrador de Dilan. Porque nos insulta todo el tiempo a todos, Aníbal. ¿Te acordás que lo hablamos de otro día? Primero que es el abuso de la posición de poder. O sea, vos tenés que entender que cuando estás en una posición de poder, no estás en igualdad con el resto de los ciudadanos. Cuando Aníbal no era funcionario y discutía de mano a mano, bueno, es una cuestión. Ahora es ministro de la Nación. Entonces cuando dice, no me acuerdo el textual del... Me importa un Q que haya sido el adiestrador de Dilan, es el mejor, por eso lo elijo. Baja el tono, Aníbal Fernández, ¿quién sos? Es más, sos un ministro y sos nuestro servidor público. Baja el tonito. No es cualquier ministro, es el ministro de seguridad y los datos de inseguridad son inaceptables en la Argentina, alarmantes. Hay una emergencia en materia de seguridad. O sea, no es cualquier ministro, porque no es solamente la posición de poder, es el cargo que ocupa la seguridad de la Argentina, está en sus manos, mamita, ¿no? Bueno, pero hay como, viste, como un tono... Ayer lo vieron al presidente de la Nación, el Día de la Mujer. Sí, grita, grita, grita. A los gritos con el... Que de paso... ¿Qué te...